El día 28 de enero Le pregunto que genera y que como se llamaba Que con tanta libertad en México se pasea a jugar Soy un pobre rancherito que he venido a comerciar Si quieres saber mi nombre yo me llamo Jesús Leal Camille, amigo, camille, yo no vengo a plantar Mire que soy feliz de Alba, que me lo vengo a llevar Oiga usted don feliz de Alba, no venga con mis barrios Si usted carga sus cartuchos, yo también cargo los míos Tenga cuidado Sargento, no se le vaya a escapar Que no es la primera clase, el menta no es su leal Paso muy a la cartera que se arrastraba de risa Diciendo que le viajó los puños de la camisa Ay deseado que es serial paseando por el barial Diciendo que los dejo, abriéndolas de Caimán Ya con esta pedestino, no se le vaya a olvidar Que andaba vivito y colgando el menta no es su leal Diciendo que los dejo, abriéndolas de Caimán Diciendo que los dejo, abriéndolas de Caimán